Sexo para liberarte del estrés Las mejores tres posiciones sexuales para liberar el estrés 1. Vaquerita invertida ¿Cómo hacerla? Es como la vaquerita, pero al revés. Ahora eres tú la que tiene que acostarse y tu pareja debe estar arriba penetrando. ¿Por qué esta posición ayuda a liberar el estrés? Esta es la técnica alineación colital, C-A-T, y la llaman la posición sexual perfecta para liberarte del estrés porque podrás tener muchísimos orgasmos sin necesidad de que tú estés arriba. Esta postura es una variación del misionero en donde su erección será la herramienta perfecta para estimular tu clítoris. 1. Splash 2 Rito abajo ¿Cómo hacerla? La mujer debe acostarse boca abajo con las piernas rectas y las caderas ligeramente hacia arriba a arriba. ¿Por qué esta posición ayuda a liberar el estrés? Esta postura es muy similar al doggy style, con la diferencia de que aquí entregas completamente todo el control de tu cuerpo a tu pareja, lo que es perfecto, ya que además de experimentar placer, podrás descansar al mismo tiempo. La combinación perfecta para liberarte del estrés. 3. Cucharita como hacerla, tú y tu galán estarán acostados de lado en la misma dirección. Ahora tú doblarás las rodillas hacia enfrente para que él pueda penetrar por detrás, porque esta posición ayuda a liberar el estrés. Se ha comprobado científicamente que el tacto liberar endorfinas y calma los nervios y esta posición es perfecta para ello, ya que involucra mucho contacto entre piel y piel, por lo que te sentirás cómoda, protegida y complacida al instante. 4. Lo que podría ayudarte a llegar al orgasmo rápidamente y liberarte del estrés más rápido de lo que crees. Al llevar a cabo estas posturas, tu vida sexual mejorará, tu piel lucirá mucho más tersa y, lo mejor de todo, te liberarás del estrés que te tiene tan ansiosa. 5. ¿Qué esperas para ponerlas en práctica? 6. Intimidad, posiciones sexuales, liberar el estrés, cómo liberarme del estrés, cómo relajarme, encuentro sexual, relaciones de pareja, calmar nervios, cómo quitar ansiedad. 6. Intimidad, posiciones sexuales, 7. Intimidad, posiciones etc. 5. Intimidad, posiciones sexuales,